El Zaragoza ha regresado esta tarde a los entrenamientos, pero Noemí, en la ciudad deportiva, el auténtico protagonista, otra vez, de nuevo, ha sido Andrés D'Alessandro. Sí, otra vez, repite, el argentino ha vuelto a ser el centro de atención por segunda semana consecutiva. Si el miércoles pasado lo veíamos manteniendo una fuerte discusión con su compañero Aymar, esta tarde Víctor Fernández lo ha expulsado del entrenamiento que ha tenido lugar en la ciudad deportiva. El jugador ha protestado tras una acción que se ha producido en el partidillo y el técnico le ha obligado a abandonar la sesión y a marcharse a los vestuarios. El argentino ha permanecido algunos minutos más sobre el césped visiblemente enfadado. D'Alessandro ha abandonado la ciudad deportiva a toda prisa y antes que el resto de sus compañeros, pero esta no es la primera vez que el jugador muestra su temperamento. Los jaleos de Andrés D'Alessandro comienzan a ser habituales en la ciudad deportiva. El argentino ha protagonizado en poco más de una semana dos trifulcas con sus compañeros. El miércoles pasado Andrés D'Alessandro y Pablo Aymar se enzarzaron en una tremenda discusión en la que tuvieron que intervenir algunos compañeros para evitar que la cosa fuese a más. Pero los entrenamientos no son el único escenario donde el argentino ha mostrado su carácter. El español, el Atlético de Madrid o el Cádiz ya han visto al argentino en acción. Incluso Lucen sabe lo que es tener a D'Alessandro como rival. Las frecuentes discusiones con el argentino como protagonista han acabado hoy con la paciencia de Víctor, que ha terminado expulsando del entrenamiento al jugador.